El congresista John Reynaga anunció la realización de un foro Inclusión Social, instrumento para el desarrollo del país y la lucha contra la pobreza. El evento se realizará este viernes 18 a las 9 de la mañana en el Museo de la Nación. Los detalles nos los da el congresista Reynaga. Adelante. Es un foro nacional en el tema de inclusión social, fundamentalmente los programas de bandera que viene impulsando este gobierno, al cual el legislativo, parte de ello se ha aprobado, ¿no? La creación tanto del MIDIS, de algunos programas como es esto de Pensión 65, CUNAMAS, que ahora sí de manera formal están adscritos al MIDIS, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde estarán participando autoridades como es la Ministra de Inclusión Social, de la Mujer, las directoras ejecutivas de estos programas, de que es Pensión 65, CUNAMAS, BECA 18, en igual condición el CONCITEC relacionado a la inclusión social. Yo creo que va a ser fundamental porque esto es de una u otra manera de masificar la lucha frontal que viene haciendo el gobierno del presidente Ollantumala frente a la pobreza. Si queremos derrotar la miseria, la desnutrición, el analfabetismo asentado en el interior del país, debemos reducir esta brecha atacando en in situ, vale decir, en las zonas postergadas, marginadas, por los gobiernos del pasado, que están asentados en los pueblos andinos, amazónicos, incluso en los costeños. Es por ello que ante una presencia de exclusión por parte de los gobiernos del pasado, justamente surge esta propuesta del presidente Ollantumala de incluir, en este caso, la parte social, mediante estos programas donde, por cierto, se va a resarcir jóvenes destacados en centros estatales, colegios, que por falta de recursos económicos no podían continuar estudios superiores. Yo creo ahora es grandioso esto de la beca 18, lo de cuna más, Carlos, está comprobado científicamente, los bebés de 0 a 3 años es donde desarrollan las neuronas en un 85%, de ahí de 4 a 5 años, y de 6 años a 80 años, ya por más bistec, churrasco que se le pueda dar, ya es poco, ya lo que tienen que ir a romperse el coco para que asimilen algo. Con este foro nacional se le quiere dar mayor impulso en cuanto a la socialización, de poder masificar realmente qué es lo que se quiere hacer con la inclusión social, y ahí uno de los ejes fundamentales es lo de no al asistencialismo, es un trabajo gradual, no, es un trabajo gradual a las unidades productivas, porque la gente en el campo, en las comunidades, no quiere que le regalen el pescado, lo que quieren es que les enseñen a pescar. Yo creo con estos programas que se le está haciendo de un cambio gradual del asistencialismo a las unidades productivas, no, donde incluso van a ir rotando muchos de los beneficiarios articulados a las capacitaciones, a las tecnificaciones propias de cada zona, porque cada comunidad tiene su propia particularidad. Lo principal es este viernes 18 de mayo en la Sala Nazca, en el Museo de la Nación, en San Borja, a partir de las 8 y media hasta la 1 de la tarde, incluso uno de nuestros invitados de honor es el presidente de la República, nos ha quedado ya en confirmar, y desde ya estamos invitando y haciendo extensivo mediante el canal del Congreso a todos los televidentes para que puedan participar, ya que este evento es gratuito, al término se entregará a certificados por participar de este evento que definitivamente rebunda en hacer justicia al interior del país.